Música 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 ¿Qué tal? Mamita linda, mire ella la más agraciada, mire saliendo de aquí mire, de Turín mire mamita mire aquí en el departamento de esta agua chapada vea aquí es agua chapada señor ay no me oye el viejo ni... aquí es agua chapada usted en la ciudad de Turín que es ella que es yendo como ella para Guayapamba, pueblito chiquito mamita, tranquilo mire, pero donde usted puede venir a conocer, porque hay aquí algunos babosos que ya lo olviden que se encuentran muy hombres, se le ve hombre macizo y dices, más o menos ahorita no he visto muchas bonitas, pero es ella que por lo menos no tan bonitas como yo pero vamos a recorrer aquí el pueblo para que conozcan ustedes, mire que bonita ya está allá está la iglesia este es el parque ya le han puesto una una fuente con yo creo que es San José de la montaña quizás, a ver, baila y los liperes ahí que están puestos va, pero vamos a conocer las cosas y platicar con la gente la que encanasteando va buena, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿me puede sentar aquí usted? es que yo le pregunto porque hay gente que no le gusta que se siente con ella, ¿y usted qué tal? ¿cómo se llama? Polito Don Ibolito Bolito y Polito y Polito ¿y qué tal Don Poli? ¿a usted aquí vive? sí y ahorita está nada más de descanso de descanso y usted de qué trabaja usted aquí ahorita no estamos trabajando aquí en Turismo que toda la gente ¿qué es lo que a lo que se dedica? a la corta del malliz a la corta del malliz mire estáis viendo que qué bonitos los ojos de este hombre mire que son como como color melcocha los tiene va y usted no es casado amor ¿cómo? pero y siendo tan guapo hijo mire usted podría ser modelo hijo que no haya dos hembras no, no hay ¿cómo le gusta? es quizás lo que pasa es que no las ha habido buscar ¿cómo le gustan a usted las hembras? ah, guapas, morenas no, este miro es morena y puede llegar aquí pero ya es guapa está jodido hijo y va a tener que viajar quizás para no sé para allá, para después del otro lado el charco porque aquí ella es que vean las mujeres como que un cofe llama pero es bonita así, la cosa es de rebuscar ahora a usted le gusta que la mujer sea hacendosa o le gusta que sea ella es que no lo pasan echadas en la casa así le gusta a usted que pasen echadas o sea que usted está dispuesta a mantenerla y que la vamos a usar lo pase echadas así es ahí me va a dar su teléfono porque yo tengo una emisión que sé lo que le gusta hacer es pasarla echada en la casa más que prendiendo el celular así que le queda a usted perfecto mi amor pero o sea vamos a ser exigente le va a pedir pista cada rato pero usted lo quiere dar pero consiga trabajo vaya pues, cuídese amor ahí ahí le voy a pedir el teléfono después tiene teléfono no no tiene trabajo pero teléfono si hay hija si es El Salvador hija mire ya que no tiene trabajo pero para hablar por teléfono si hay para hartar no hay para la casa no hay para llevar a los niños al colegio no hay pero para el teléfono y textear para eso siempre hay hija mire mejor no hay mujer pero si hay teléfono hija bueno qué tal maestro y usted qué tal bien 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 mire porque están calmados ah vecino es de dónde viene usted ah de Atequizaya ay 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 este de Atequizaya es lo que dicen que tiene la boca chuca porque son bien sueltos de la boca es cierto es usted la historia dice sí pero yo no soy de allí es mentira va no es de allí ahí vive ah pero no ha aprendido no pero es que mire yo he conocido a gente de Atequizaya que no es mal criada necesariamente no es mal hablada es pura paja ah antes ya se quedó en historia pero y usted dónde fue nacido soy de Aguachapán ah de Aguachapán como no pero está rico amor fíjese que usted ya ya bañadito yo le presento una de mis hijas ay yo me ando buscándole a mis hijas porque mire a tener ese montón de bichas ya grandes de 30 años y huevonas que no es nada más que estar echadas en la casa quiere ganar hijo así que me avisa si quiere oye ahí le prendo una misión bonita así como yo más o menos se parecen a mí así que por lo menos en belleza está bueno vaya pues ya le voy a pedir el telefono yo pidiendo pues si el número vas ella que no ando pidiendo el aparato porque ella que para que lo va a quede mire aquí el pueblo es bien dejolado porque ella que ahorita la gente anda trabajando va pero siempre hay unas almas que vienen aquí va y mire esta señora buenas señor que tal yo digo que bien ay yo jodida la garganta niña ay mamita mire bien jodida que usted que tal ay yo digo que bien y para donde va a moler frijoles a moler ay gracias a dios ella yo creo que a moler otra cosa iba porque ella que coca ya que pues ya ve que a una vez que le dicen a moler pero significa que queda para la noche no yo tampoco es que la gente chuca usted sabe que ella que la intervienen a una y ella que a mía me han dicho tenche vas a ir a moler tal vez yo voy con el maíz si le digo a pepe échame gente mal linda mire y usted para que moler los frijoles ella que hace tortillas es que ella es en pupusa en el bacherato donde el padre allí en iglesia ah y usted le lleven los frijoles si es que yo le voy a hacer cualquier cosita a ella ah que bueno yo le voy a moler frijoles que ella salsa ella chicharrón ah pero y usted aquí vive en si aquí vivo mire y la gente aquí a que se dedica hija anda lavando vendiendo y todas cosas pero yo veo que bien muerto el pueblo es ella que no hay gente hasta ahora que es el maíz para que la gente ande trabajando o sea que no trabajan aquí no es en salvador hasta allá hasta allá van y a Santana ah no le puedo creer vaya dios mire aquí uno tiene que hacer el aguarto mire cuando uno quiere sea que puede mire la gente va hasta a trabajar yo he conocido a gente que dicen que vienen que van de aquí a trabajar a San Salvador y como no se pueden venir en la noche porque es ella que les cuesta el gremote duerme en la calle vea yo sé que es porque a lo mejor no pueden pagar dos pesos ahí en los hospedajes me dicen si es que yo prefiero dormir en la calle por la que si me ahorro por lo menos la dormida es difícil hija pero mire cuando uno quiere es ella que tiene que tratar tiene que rebuscarte uno pues si si pero si no rebuscarte uno no hay nada pues si nada nada vaya pues mamita cuide vaya pues y usted esta casada o no 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 sola no me quiero son taipor solita y porque ella pero ya fue conocida usted con hombre si cuantos años estuvo casada veinte años veinte años y hija no eso es calvario mamita no pues ya no quiero ya no haga las catorce estaciones catorce estaciones mi caras no vaya pues cuide mamita gracias ay no es que mire es que te fíjese de estar casada pero ella que una tiene que tratar pues pues no hay de otra va ay no mire ahí hay unos babosos que se me está escondiendo pero le voy a buscar al viejito allá mire la alcaldía que era de aquel lado va bien bonita la alcaldía mire a pesar de que es bien chiquito el puebito pero ella que bien arregladita la tienen bien tifería mire aquí viene este maestro que estaba de chiflarme que dio y mire chist 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 buenas don buenas que tal yo le digo bien ay que bueno y que que esta haciendo ah que esta haciendo que esta haciendo si parado y que bueno esta haciendo estando parado esta bueno no pero me refiero osea esta usted ahorita observando asi que pasen las hembras o que onda pues no nada pero usted ya no trabaja a trabajar si y cuantos años tiene usted yo no tengo ninguno porque se me han pasado ah de veras si no lo claro pero ya segun su título allí en que año nació ah ah no yo ya ya nací en el año que cuando se embraban frijol ah como no mire pero usted de que trabaja hijo yo ajá pues como fíjese que yo a veces trabajo porque yo soy a trabajo artesanía 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 y tiene aquí algún supuesto seguro no porque me molesté mi mamá no ah como no este ya no la hace los hijos me mandan y ahí ah bueno estas viven en los yunayas mi hijo ah esta bueno mire esta bueno siempre hay que ayudarle al padre va si mis hijos vaya pues mucho gusto don que me dijo que llamaba ah don que me dijo que llamaba como usted no tiene nombre yo si bien como se llama no yo no me puedo llamar a mi me llaman ah lo llaman y su nombre cual es es mi nombre pues si niño yo me llamo Tenshi si usted dice Tenshi Tenshi Tarsan Jane Tenshi Tarsan Miko Mika Tenshi esta jodido mire la mamá y por allá para que vea ah vaya pues venga hija camine para que rebaje niña ay no ven Diego oye ponte 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 va 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 gracias 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 vaya ay ay más que la nadora hermana ah más que la nadora naranja fin ay y que anda en el pueblo mielón peña ají ají y a cuanto vale la mandarina una cora una cora un melón una 25 así una mandarina dime quizás diez porque aquí ando como ay deme una corita mi vay el melón no lo va a agarrar y el melón que vale 1 25 ay pero es que no sé si quiero ver si me alcanza pero que viera que hoy no he conseguido hombre niña que me de pista como no o sea en aquella peperecha pero ella que no he conseguido macho que ella que me azote y si la chuga el chugar dídez que le mienta y tiene tiene su el vuelto allí así esta vía tiene visto mira el gran montón de 10 y 20 25 y este día se lo había dado y la hora que había dado va a estar y me retaba otra cosa porque a unos 50 como si me dijo 1 25 el animal está valiendo 25 y cora de mandarinas 1 50 y doy de la cora de las mandarinas pues pues sí pero las mandarinas ya se la había pagado niña no como no si antes le había dado los 20 cuáles trabajadores que como ésta va a pasar si están todos los días y vendidas ya que se llenan de algas algo tengo yo en el sobaco niña porque no me pongo no me lo sé vamos a ver esto maestro que están trabajando hoy qué tal no dio guarde sólo los hombres que más como que son chuchos y me persiguen y qué están haciendo usted aquí haciendo el entrar aquí a la parroquia la parroquia la parroquia la familia aquí a la iglesia como si no ya está hecho pues no pero estaba aquí en la canaleta estamos haciendo aquí para que corran el agua y ya para qué lado para que no se desplace para acá cuando venga los peligros y comer y comer ya para preguntarle a usted cuánto es que cuántas cobertas de 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 cemento porque por del por de arena para para pegar ladrillos con tres de arena por una de tres por una y tiene que ir la arena bien colada a mí me dan colada pero bien y cuánto cobra para hacer una obra está por ejemplo usted con tener usted el instituto pertenece a la iglesia que lo único que está un poco independiente de lo que es la parte de la parte del instituto bueno mucho pero se relaciona pero a ver qué día vengo a hacerlo para que me vayan a trabajar si yo lo que quisiera tal vez para para que venga la lluvia que me estape la canaleta usted la gente como que no se entera de la mente verdad usted el dueño de aquí usted total aquí no se entiende el otro dice que él es el dueño que este es el dueño de que le dijeron que está el dueño a usted el maestro y yo sé que qué significa cada clase que no no y aquellos y sus empleados o sea que este es el mero mero vaya pues amor cuídese hoy está rico papi mire ella que aquí hay uno de estos los restaurantes finos que hay aquí a la orilla de la calle porque ella que en todo lugar no vaya a creer que uno no puede dejar de comer siempre se encuentra va aquí está la señora mire que vende tortas le vende licuado le vende de todo y allá están otros mire otras maestras que venden bueno vamos a ver qué venden estas maestras aquí buenas se le va a quemar el chuche niña que vende hija tortas y cuánto valen las tortas de 1 hasta bueno mire que está buena de 1 dólar te le echa mortadela no qué tipo de mortadela es esa hija no este es jamón especial ah jamón especial está bueno es de nalga y chucho o no está bueno mire y es que aquí y ahí te pueden dar una rejita también va ah mire que tienen hasta para sentarse mire que tiberilla ya viene el hombre y amigo elión servicio a domicilio y este es empleado suyo no buenas y usted es empleado de aquí o sea que está en los delíveres ustedes los delíveres de aquí para allá o sea que de tal que hay de pixado ya y cuánto vale la pizza la pizza de vez en cuando tiene que decir vaya pues mucho gusto mi amor mire ya que la callecita está todavía son fíjate que mantiene todavía calle de piedra y es la entrada principal mire que no hay cosa más rica que andar chuña hija mire ella que en estas calles porque ella que era una si usted tenía nada de martillo si tiene desviado el pedazo del espolón mire ya que esto lo empareja hija usted no lo camina que tres veces al día y les ha emparejado todo allá tenemos la alcaldía municipal donde están todos aquellos viejos va de ver vayanse para adentro trabajen más que están viendo allí como que fuera con ustedes fíjate aquí ya le vamos a preguntar una de estas maestras allá como que la señora alcaldesa buenas digo usted la alcaldesa verdad usted la señora alcaldesa hay mucho gusto la quería saludar mucho gusto la quiero felicitar porque tiene bien bonito el pueblo mire y es bien fresco aquí va porque hay bastante árbol fíjese que eso es bonito porque miren los pueblos es lo que abrieron de tratar de mantener sea que haya bastante árbol porque se siente la brisa cuando cortan estos palos mire el calor que se siente tratamos de cuidar el medio ambiente si eso también más y mire y aquí que dijo la fiesta que dicen que ya vienen hoy en marzo no si fuera el 17 18 y 19 de marzo ah pues es que me hablaron unas señoras aquel día me dijeron de enchi tal vez puede venir poja a chulón de arte aquí al parque no le dice yo yo estricto y no no hago vaya pues me dijo que se vaya a venir a pichar puposa si te dije vaya pues el 19 es que me dijeron que voy a venir aquí sí pero tiene que dar usted la autorización si no no vengo pues claro para nosotros sería un gusto tenerla aquí con nosotros ay gracias el 19 es una invitación para que esté acá con nosotros vaya mi amor muchas gracias y la felicito nuevamente vaya gracias vaya cuídate vaya pues nos vemos vaya pues ay no yo retrasándole a la señora y quizás al baño iba a la gran carrera niña ay no qué pena pero bueno le quería preguntar mire aquí está colono de aquí ella que que allá vienen mire allá vienen las chivas mire aquella bicha es chivatada mire se le vende se le hace se le mueve se le mueve se le mueve niña mándale un saludo al profesor Oscar cállate metido al profesor Oscar estos bichos qué buen hombre miren bueno ay mire qué rico estar mire yo le voy a hacer unas cosas y me puedo sentar allí ay no mucho gusto mi nombre es Tenchi ah sí y es que esta es una costumbre que nosotros ya no tenemos en San Salvador bueno porque no se puede porque usted lo saca saca la silla y le se la llevan a la pobre viejita con todo y silla pero es que antes yo me acuerdo que mi mamá siempre se acaban las sillitas y se ponían a platicar a la vez es costumbre sí así es y como se llama y usted no trabaja no ya 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 no ¿Y usted es casada, mamá? Sí. ¿Todavía? Todavía me murió mi esposa. Ay, ¿hace cuánto ha enviado usted? Tres años, va cumplido hoy en mayo. Pero estuvieron años casados. Sí. 45. 45. Ay, no, hija. No. Eso ya es calvario, hija. Ay, no, no, no. Dios no quiera que yo me toque eso, niña. Yo que el hombre mejor prefiero enterrarlo. Ya después, ahorita llevo 33 y ya estoy sufriendo. Imagínate qué angustia. Ay, no. Vaya, pues, cuídese, mamá. Shhh. Vayan a estudiar, majes. Vete a estar huevoneando allí, hombre. Ay, no, francamente. ¿Qué es eso? ¿Que andan con ganas o qué? Hombre, como con chuchos en celos, niña. Ay, no, qué horror. Pena, les debería dar. Vayan a confesarse mejor, niña. Ay, no. Ven. Oiga, cómo me chiflan. Ay, no, es que estos vichos que se acaban los pajaritos encerrados en la cárcel no conocen hembras. Ves, andan como desesperadas buscando. Ay, no, qué horror. Ay, no. Mira, aquí los hemos alejado un poquito ya. Este es un pueblo chiquitillo. Vaya a querer la carretera que va a parar. Para Guasiapán. Pero realmente, mire. Ay, qué bonita esa casa. Miren, ya que vamos a ver. Mire, qué rara esa paloma usted. No tiene culantro de animales. Miren, no come pelona. Como que es pato. Shhh. Porque no puede volar. Ay, no, no tiene nalgas. Está igual que yo, vos. Desnalgada completamente. Mire, qué bonita la casa de pudo adobe, mamayita. Mire, estas casas son frescas, mire. En una casa así me gustaría vivir. ¿Buenas? Shhh. Disculpa, señor. ¿Aquí cómo se llama la calle? Sí, es que no es de aquí, no sabe cómo se llama. Ah, no es de aquí. Solo anda paseando. Sí. Vaya, pues, Dios. Dios. Mire, mire el olorcito que se siente aquí. Mire, las casas de... ¿Qué tal, hija? Mire. Ahí estaba viendo qué bonita su casa, hija. A mí me encantan las casas así, que son de adobe, fíjese. Porque se siente ese olorcito especial y son frías, mamay. Bien bonita, mire, porque es ella acá. Nosotros la casa que teníamos en Cojute, aquí era, va. Pero no se siente calor aquí, puro frío. ¿Y usted aquí vive sola? No, yo aquí con un amigo. Ah, pero no es el hombre. No. No. Mire, aquí uno empieza siendo así, amiga, y después sale hasta cargada, hija. Quiero ver el maje, ¿cómo está? ¿Dónde está el hombre? Quiero ver. Ah, estoy al de su ronda. ¿Aquel que está allá no? No. Ay, no, pero ese bebozo feo, no, hija, no. No, hija, mejor manténgase así, suelta. Suelta, suelta, mamayita linda, porque ese hombre no, ella la va a dejar cargada igual que a mí, le van a salir los hijos feos, hija. No, mejor no. Aunque los hijos se quieren como de ella, va. Pero ese bebozo no, mejor busqué raza, hija. No, mamá. Pues sí, vaya, pues cuide a esa mamita. Gracias. ¿Y no tiene hombre usted ahorita? No, no queremos, estamos bien. ¿Y por qué, niña? Porque no, los hombres salen mal. ¿Cómo? Salen mal. Solo para hacer el daño a una, va, y después la dejan. Claro. ¿Y no se siente usted como ganosa, así de vez en cuando, que como que quiere que la besen? Todo. ¿Y por qué voltea la cara, niña? ¿Qué? ¿Y por qué? Que tiene otra la autoridad, que la andan buscando o algo así. Vaya, pues, Dios. Que a la señora de diálogo y policía que no quiere que la volteen a ver. Oye, el chucho dijo, guarden. Estos son traidores. Con permiso. Ay, miren. Mira que yo desde que me volvió el chucho traicionero, miren ella que hay. Sí, 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 peligroso. Esa que te coluca me murió el animal, sí. Gracias al señor que no me morí de mi hija. Uy, ya no le digo. ¿Y qué tal? ¿Cómo están aquí? ¿Aquí están asciando, hija? Mira, ella que conocieron aquí, Turín. ¿Y usted aquí vive, hija? Sí, aquí. Qué bonita la casa. Mire, pero usted es nueva, ¿verdad? Sí. La cara determinada. Sí, ajá. ¿Pero es sola usted aquí o no? Yo sola con los dos hijos. Ah, pero no tiene hombre. No. Mire, es que lo que me dije, me he fijado yo que dije que es ella que la mayoría de mujeres están sontas. Pero es que es lo que pasa, ¿sabe lo que pasa? Que la mayoría de los hombres hoy con jababosada del TikTok que le mientan, hasta que es una red social que ha salido, la mayoría de los hombres están haciendo maricones. ¿Hoy todos son gay? Todos son gay. Hoy, antes era de que, ay, que lo gay, que no sé cuánto. Y hoy es un mismo baboso que son los grandes machos. ¿Hoy quieren cantar ellos iguales? No, salen vestidos de mujeres en el TikTok que salen. Se les regala, se les viste. No es el que va, que va a querer. Y todos los grandes machos disfrazados de mujer. Y entonces, pues, o sea que como que allí, miren, han aprovechado para exteriorizar lo que quieren, quizás. Así, hija, pues es que se queda una sola, miren. Ay, no, miren, hoy hay que probarlos antes de casarse con un hombre, hija, porque uno no sabe. Pero usted fue casada. No, nomás acompañada. Acompañada, pero yo lo metí al juez. Sí. ¿Y dónde está ahorita? ¿No lo ha visto? No. A ver. ¿No lo invita a usted a comer así? No. ¿Y que no es el tata de sus hijos, pues? Sí, pero, ¿quién mejor sola? Bueno, qué bastaría. Bueno, pues, cuide, mamita, oye. Muy bien. Dios, a la voy a ver 19 que voy a venir. Ah, 12. Sí. Muy. Vamos a ir a dar la vuelta ya, hija, porque. Si aquí está jodida o las mujeres solas, vamos a preguntarle. Buenas, hija. Buenas. ¿Cómo está? Ah, por aquí, siempre bien. Qué bueno. Ay, no. ¿Y los venaditos son suyos? Sí. ¿Qué tal? ¿Y usted aquí vive, no? Sí. Que ponía el final, mire. Sí. Ay, ¿y de qué trabajo usted, mamá? A mi casa. A mi casa. ¿La mantiene su marido? De vez en cuando. ¿Pero tiene hombros? Sí. Ah, vaya, aunque hacía una hija. ¿Y el carro es suyo? No. A él lo han venido a depositar. Pero como que ya no sirve, ¿verdad? No, ya no. Ay, no, a ver si robado es, niña. No, es más chica. Mire, vay, pero mire, es que yo ando viendo una instalación aquí que es ella que... La mayoría de mujeres aquí no tienen macho, ¿eh? No, solo macho. Son hasta las babosas, mire. Y yo digo, ¿y cómo hacen, niña? Pero bueno, ¿qué se va a hacer, verdad? La felicito, hija. Gracias. ¿Y no está el hombre ahorita aquí? No. Anda a trabajar. Anda. ¿Dónde trabaja él? Él trabaja en Tropigás. ¿Pero ahí en El Salvador? No, aquí en Aguachapán. Ah, en Aguachapán. Ahí le manda a Jangruda. Vaya, gracias. Vaya, pues cuídate. Vaya, gracias. Sáquele lustre al hombre, porque ellos se acaban rápido, hija. Ay, sí, mira, qué terrible. ¡Shh! ¿Qué es el escándalo, niños? ¡Shh! 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 Este es mi defensor. Es el Calejo Blanco que me defiende a mí. Vamos a ver, por aquí. ¡Ay! 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 Miren, aquí es este pueblito. Yo creo que este pueblo no es ciudad todavía, ¿verdad? ¿El pueblo? ¿El pueblito? El pueblito todavía tiene el nombre de pueblo. Fíjense que aquí, en las calles para allá, pero es casa de... Pues sí, caja de habitación, vea, como le digo aquí, dice que es pueblo habitacional. O sea que la gente trabaja afuera. Aunque hay algunos negocios, ¿verdad? Lo bonito es que aquí no hay muchos carros, hija. Aquí pueden ver en la calle, miren, no la muena. Ay, aquí hay ya más gente, miren. ¿Qué tal, hija? Allá salió ya tu clima. ¡Ah! Buenas. Buenas. Va, señora. Vaya, hija, no, si no es del periódico, es de televisión, hija. ¿Qué tal? Aquí conociendo el pueblo, hija. ¡Qué bueno, miren! Viene drama, la señora, bien enojada. Yo no entiendo que me iba a dar con el garrotra. ¡Ah! Sí, peligrosa. ¿Y usted qué tal aquí, la grosa bretería suya? Aquí estamos, miren. ¡Ah, qué bueno! ¿Queriendo vender? ¿Qué le va a llevar? ¿Tiene que quiero, no tiene usted para matar zancudos? Ah, cómo no, yo creo que sí. Pero es un zancudo que le dicen zancudo, 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 barrenador. ¡Ah, zancudo! Es peligroso. Sí, es peligroso. ¿Y vende comida para cuches usted también? También le vendemos. No, de todo, ¿no? Sí. Miren, qué bonito. Ya voy a pasar para ver si le compro. Vaya, pues aquí le esperamos. Y comer más cereal, quiero comprar para los pollos. Ah, aquí tenemos. Los concentrados, ahí llamamos. Concentrados. Este concentrado. Y usted tiene esposa, ¿no? Sí, tengo esposa. Vaya, por lo menos, niño, porque es ella que viera que quiere este pelo. Un montón de viejas que no tienen nada. No, no quieren, no tienen nada. Son, que dicen que los hombres no le resuelven, nene. Ah. ¿Y usted todavía resuelve? Sí, de nuevo tengo esposa. Pero es que una tiene marido y mejor se queda callada para no avergonzar al hombre porque ella no era el sueldo. Bueno, pues cuídese. Vamos a ver, y esta es la vieja aquella, brava, ¿no? Allá fueron a agarrar el bus, mi mamá. Bueno, yo es que me despido, le dije a Dios, no, no, porque ella es que me voy a ir en el bus. Así es que nos vemos hasta la próxima. La gente siempre canasteando aquí en todas partes de El Salvador y El Salvador, las extralamericanas. Buenas. ¿Para dónde? Ay, no. Me voy en el otro, me voy en el otro. Ahí va la vieja. Brava, no es que nos va a dar. Aquí no aguantaré ni aquí. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Disculpa, ya. Chau.